muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de nieves de la corona el dlc o expansión de pokemon espada y escudo y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es evolucionar a poipol aquí lo veis lo conseguimos en el vídeo anterior si no sabéis cómo conseguirlo está el vídeo en mi canal igualmente lo lo pondré como recomendado a final de este vídeo vale está el nivel 20 es de tipo veneno tiene la habilidad ultra impulso como veis y no se saben muy bien las estadísticas para dónde van a tirar pero parece que va a tener más defensa y más ataque especial sus ataques son refuerzo ácido ataque furia y aguijón letal qué pasa con este pokemon pues es muy sencillo si los ponéis a levelearlo no va a evolucionar no va a evolucionar vale simplemente porque este pokemon mirando es muy bonito este pokemon no evoluciona por nivel sino que tenéis que hacer una cosa especial tenemos que ir a un centro pokemon vale vamos a ir al de pueblo par mismo que es el que más cerca nos pilla y tenemos que entrar en el centro pokemon a hablar con el recuerda movimientos vale entramos el recuerda movimientos está aquí verdad a ver estoy todo un experto pokemon que te puedo ayudar hoy pues mira vamos a recordar un movimiento vale a poipol y la que le vamos a recordar es pulso dragón lo es aquí le vamos a recordar pulso dragón vale le vamos a quitar refuerzo vale porque la verdad que no tal y ahora lo que hay que hacer cuando tenga aprendido pulso dragón es subirlo un nivel vale simplemente hay que subirlo a nivel 21 entonces lo que voy a hacer es darle dique dos caramelos ese vale para asegurarnos de que va a subir de nivel vale el nivel 21 y quiere aprender encanto no se lo vamos a enseñar y ahora va a evolucionar miradlo anda poipol está evolucionando mira ya tenemos ahí a nuestro naganadel vale no le vamos a enseñar encanto porque no quiero encanto aire afilado aire afilado a ver que le quitamos por aire afilado le vamos a quitar ataque furia vale 1 2 y puff y ya vamos a tener a nuestro naganadel que pasa lo podéis obviamente levelear más porque ahora mismo solo está al nivel 21 vale pero para que veáis que no hace falta subirlo a niveles estratosféricos ahora ha ganado también el tipo dragón a diferencia de antes y obviamente le han subido bastante las características como veis tiene ahora mucho más ataque especial mucha más velocidad y también tiene bastante defensa aunque no tanto como el otro también de habilidad sigue teniendo ultra impulso y bueno aquí estos son los ataques que tiene pues dragón ácido aire afilado y aguijón letal que vamos a hacer ahora vamos a volar al sitio de antes en el dlc para ver como nos sigue porque aquí dentro de la zona de la aventura principal no tenemos eso lo de que podemos sacar a los pokemon de las pokeballs con que vamos a venirnos por aquí vale y vamos a mirar ha crecido un montón madre mía mira que chulo a ver como nos sigue como vuela vuela bastante rápido vuela bastante rápido miradlo aquí súper bonito súper bonito venga ven ten a ganadel ole muy bien ala ya está pues nada así es como se evoluciona al poipol espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir que a mí estas cosas me hacen muchísima ilusión y están muy atentos al canal no solo por los vídeos que ya están subidos que he subido el dlc como capturar a la gran mayoría de legendarios como que estoy subiendo un random block de pokemon soul silver sino que se vienen cosas muy chulas nos vemos en el siguiente vídeo con más chicos hasta luego